muy 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 buenos días a todos se hizo rogar se hizo esperar muchísimo pero acá estamos el torneo más importante del año y ya está a punto de comenzar estamos a unos minutos de que empiece este partido de apertura entre ens y renegades no voy a estar solo en un par de minutos va a estar integrándose mi compañero snorox para los que lo preguntaban y si ya va a comenzar este encuentro tenemos información sobre en qué mapa se va a jugar ya sabemos básicamente también de qué lado van a comenzar a jugar estos dos equipos no hay tantas sorpresas pero si hay muchas dudas que aclarar lo veíamos recién en el streaming principal en lo que hablaban los analistas y yo adhiero completamente esos comentarios o sea es muy extraño ver jugar a renegades de una forma regular ahora que ya no se encuentra perdiendo ganando un partido luego y básicamente pasaron 3 a 0 pasaron 3 a 0 de la fase de grupos una sorpresa bastante bastante grande en un primer momento que nos dieron a todos y ahora tienen que comprobar qué es lo que va a pasar o sea tiene que comprobar toda su valía y bueno para eso está del otro lado para ponerlos a prueba también la gente de ens que también van por el mismo camino porque un equipo que principalmente no estuvo presente adentro de la isl pro league luego si encontró su lugar un equipo nuevo completamente finlandés bueno relativamente nuevo se entiende no pero un equipo a lo que iba con gente muy nueva en la escena entonces hay muchas cosas también que demostrar por ese lado por eso es el elegido para comenzar este primer día del legends stage de la am katovitz a dos mil diecinueve y bueno a esperar nada más un par de minutitos muchachos y lo decían este es el torneo más importante del año este es el torneo donde todos y cada uno de los jugadores quieren estar quieren intentar y lo van a hacer van a dar lo máximo pero bueno ya basta de hablar empieza a mandar la partida poco a poco en se contra renegades del lado 7 está la gente de ens de el lado terror está renegades nosotros ponemos el juego en la pantalla para que ustedes puedan disfrutar todos todos los tiros que tienen para darnos estos dos equipos 5 segundos y ya comenzamos con este encuentro ronda número 1 en vivo nada más renegades contra en se un solo jugador que saca utilidades por parte de vence y 2 del lado de renegades pero este segundo equipo va a ir directamente hacia banana quiere comenzar con el pie en el acelerador bien a fondo se lleva al primero jkm jk es también se llevaba el segundo doble kill para los muchachos de renegades en este momento ingresan hacia el site de b alex y y aérea por construcción mientras que sergey va a ir por cte se muestra alex y muy afectado por el fuego se pena de también muy penalizado porque no tenía chaleco ya que es volvió a aparecer ser green lo sentado ya que es aérea el quiere aparecer por la espalda pero necesita conseguir dos kills en dos ángulos que son completamente opuestos en secret y en banana al mismo tiempo también 101 sergey el segundo en realidad para él ya limpiaba esa posición pero sea cuando se asomaba por se trae y estaba aérea aérea que 102 jugadores también de un segundo para el otro no te lo puedo creer no 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 a ctr para la definición de la ronda 1-0 renegades con por los pelos nada más por los pelos no hay otra forma de decirlo logra asegurar esa primer ronda nada más en si hubiesen tenido esa pequeña chispa de diferencia si es que sergey ponele si hubiese mandado por cte para mí lograron compensar la sorpresa con el pie y así tener un mejor desenlace de la ronda quizás es ganar la primera pero no pudo ser para los finlandeses y ahora renegades equipo en su mayor parte australiano si no me equivoco tomando la delantera un minuto 35 y una vez más un ritmo rapidísimo para empezar en el site de b excelencia del primero jakem ni siquiera tiene que soltar el clic para llevarse dos bajas al mismo tiempo alexiva parecía también justo tiempo para estabilizar la situación 3 versus 3 todavía no puedo rescatar un arma y los tiene pasando a jakem que está bastante bastante tocado no sé si es la mejoró ser que hay atrás del humo ya comenzamos con las mentiras muchachos no lo puedo creer recién empieza guarden energía para el último y directamente apuntando hacia el sector de construcción 3 versus 2 plantas de que es tira la lata tranquilo el humo la flash sigue clavando mira desde triple pero no hay ninguno que se muestra hasta ahora solo los dos que están desde construcción abre el ángulo jakem se no puede impactar intentando prefirear justo encontrar el primero y segundo con la galil quiere llevarse al tercero también aérea el que sigue rugeando hacia el 6 le quedan tres balas nada más tres balas tres balas tres balas no alcanzan las balas a intentar bloquear con la usp si lo hacía sobre la cabeza pero no alcanzaba para llevarse a esa baja el tiempo va a terminar de beneficiar a la gente de renegades porque porque consiguen la segunda ronda y también en esos últimos segundos logran guardar el ak-47 así que ya volviendo al encuentro ence va a tener que hacer un eco basta de forzados a coordinar la economía nada más y renegades va a tener que intentar farmear la misma con esa mag 10 un solo tiro un solo tiro que se mostraba el de medio y terminaba dejando dos jugadores en diez de vida ok me gusta me gusta ese nivel de detención en la mira me gusta y otra vez renegades intentando atacar con un ritmo rápido ZR desde el site de B intentando presionar molestar cuatro jugadores ya dedicados desde el vamos así que no tienen necesidad de molestar si cantaba la jugada el jugador número 5 si no me equivoco si señor x7 que estaba en el site de A al final nadie se movía del site de B completamente dedicados a la protección y al final les puede llegar a salir bien miren el minimapa miren arriba a la izquierda se viene el ataque se viene la legión de renegades se vienen todos esos vaqueros son quizás no me acuerdo cuál era el nombre de los vaqueros de australia pero en el momento que tengo un respiro me voy a preocupar por buscarlo se lleva la primera se lleva la segunda cuidado que sorprende el eco ahí viene el doble kill jks también cae en manos de la luz se asomaba desde ese tesser gay 40 segundos y al final fue toda una sorpresa esa esa defensa fue un muro en el site de B un muro completamente queda todo en manos de jk para definir la ronda nadie tiene chaleco nadie logró rescatar un arma ni siquiera se arriesgaron a hacerlo se asoma para sete se lleva uno pero desde las espaldas lo termina colapsando a luz si no me equivoco era 2 a 1 en rondas y este partido va a ser así simplemente va a ser así nos tenemos que acostumbrar muchachos 2 a 1 y de vuelta a eso nos referíamos así que veremos 5 segundos para que comience la cuarta la cuarta va a hacer el eco por parte de renegades mientras que en se aproveche ese impulso económico conseguido gracias a la segunda ronda dos AK47s que también le van a permitir no quemar cartas en el estilo de juego si se quiera decir vos te crees que se había olvidado una lata para la entrada ahí y bueno renegades ahora intentando probar un ritmo un poquito más distinto recién lo vimos con un fake y ahora un ritmo medio que no es ni rápido ni lento completamente sigue un poquito más tirando hacia lo primero pero va a verse condicionado por el uso de utilidades de ENS que no quiere otorgar esas libertades para que se manden por medio o para cualquier lado de mapa sin ir más lejos 10 desde la zona de caverna el resto del roster de renegades ya preparados para ingresar en este site de ALA de hecho está muy bien timeada lástima que un par de segundos después podría haber hecho mucho más daño utilidades que se intercambian también desde este sector Sergey que se va a ver afectado porque parecía JKM pero al final no podía hacer absolutamente nada de daño ALU atrás del humo ALU atrás del humo no podía impactar con nadie y terminaba parando de pecho ese adito quedando en 46 5 versus 4 ALU cargando mira desde arcos ahora ALU intentando shootar a través del humo de nuevo ALU caí en manos de gratification quiere llevarse la segunda si señor piqué a velaca 47 le hacía valer al instante 4 versus 3 6x7 que se quiere disfrazar de héroe en la defensa del site de B ya había cantado uno que estaba desde banana no tenían chaleco pero gratification si tenían chaleco me corrijo gratification era quien se llevaba el triple kill 15 segundos y planta en el C4 y como les decía en la previa hay que ver hay que ver que es lo que hace Renegades con esta estabilidad que tiene el roster esta regularidad que antes no encontraba con respecto a los resultados y que hoy en día ya está un poquito más latente ¿no? y por el otro lado tranquilamente podríamos decir lo mismo o sea ENS viene de jugar la Premier como decíamos de ESL y aparte viene de no ganar ningún título igual que Renegades pero si son rosters que en el momento que brillan en el momento que empiezan a ganar rondas pueden hacerlo desde lo individual pueden llegar a sorprender desde lo táctico también y todo se maneja por un tema de rachas quien llega a sacar provecho mayor parte en su mayor parte de este factor sobre todo en este tipo de encuentros así que bueno veremos qué pasa con esta quinta ronda que nos trae la gente de ENS en el Bui porque es la última oportunidad que tienen para comprar antes de tener que volver a pasar por una de Koalub que espera para poder mostrarse por medio no había ninguna contra flash AZR avanzando poco a poco se mostraba alías que se salvaba por nada tres jugadores en banana ahora sí la flash era timeada de forma inmejorable la de To que también cae pero esa no también realmente porque siguen en 100 puntos de vida los cinco jugadores de ENS AZR piquea para CT prefagiría un poquito intentando aprovechar la AUG pero tampoco conecta con el timing de ninguno de las jugadas agresivas de los muchachos de ENS que hasta ahora defienden con tres jugadores de nuevo en el site de A aunque hay un jugador que tiene ganas de dar los sorbeses el jugador era ALU piqueado por medio no conectado con el timing de nuevo terminaban prefagriéndolo y tiene que baquear JKS junto para ingresar para abrir este site de A el C4 que todavía está en un punto medio aérea el que está bien bien cerquita de estar en peligro arriba de las rejas JKM también utilidades habilitaciones terminan tapando el sector de Mara la CTR prefagriaba muchísimo pero el C4 sigue estando en el site de B ojo que van a ingresar a este lado opuesto del mapa y todavía no baqueó nadie por parte de ENS no tenían indicios tampoco así que están más que justificados empiezan a pasar ahora sí utilidades el fuego que nos va a molestar bastante JKS que tiene para poder apagarlo pero el final tardaba muchísimo en caer piqueaba el Exib no podía conseguir nada el que sí lo hacía era Exib llevándose una casi que se debe a la segunda también pero terminó salvándose 4 puntos de vida de KM y con los últimos 5 segundos que le quedaban a esta quinta ronda delante del C4 la gente de Renek que hizo uno desde arriba de las cajas que no se estaba mostrando ahora sí está cantado ahora sí ahora sí algo no señor termina bajando justo a tiempo JKS se mostraba a ZR también y este último sí cae en manos del finlandés clavando min intentando shotear a ese triple donde no reside ningún jugador de Renek y Saerial también limpiando con la sutilidad de JKS que canta su posición JKS que al final no se mostró más teniendo 4 puntos de vida fue el que siempre estuvo más cercano a baquear por eso podemos mencionar que la gente de Renekades está jugando de una forma muy inteligente estamos bastante despiertos en este primer mapa de Legend Stage pero sí todavía falta logra guardar dos armas también la gente de Enz así que es digno de mencionar me parece porque a Edial va a poder dropear unas famas Alu creo que también va a dropear pero alguna SMG y siento Sergei que ya tiene el de Fuse podría tranquilamente dropear algo más como para completar ese bui mixto por su equipo pero por el otro lado no se permite el crecimiento económico total realmente no llega a despuntar más allá de la cantidad de diferencias de rondas renegades hay tres de ventaja para ellos pero desde lo económico lo vemos Salidas que si no tiene el arma tienelo en el piso tiene que comprar o sea que ya va a quedar con mínimo 4k y si compra un montón de utilidades va a terminar quedando con 3k o menos cerca de 2.800 seguramente algo así y gratification que necesita un drop básicamente porque no tiene sentido que tu equipo tenga un bui completo el suficiente dinero como para dropearte y no tener por esto la cantidad de utilidades deseadas para poder ingresar al site pero bueno sexta ronda que tiene una pausa técnica por lo que nos mencionan acá desde producción así que paciencia como lo están viendo como lo está viendo la gente desde las diversas plataformas muchas gracias por acompañarme desde tan temprano estamos desde youtube estamos desde twitch y también estamos desde facebook así que pueden elegir su plataforma favorita y acompañarnos a lo largo de esta IM Katowice que ya comenzó su legend stage y ya continúa con la acción adentro del server nada más porque la ronda número 6 empieza y al final tanto que hablábamos sobre tema buis y Enz no compraba en lo absoluto sino que mandaban 3 jugadores hacia el side de B Alu clavando mira con el AWP Aérea dedicado a la defensa del side de A junto a Serguei se muestra el IAS me parece que lo vio sí señor excelente tiro por parte de Alu God Alu en modo God Alu Aérea refaire a ver si que es Serguei buscando el choque buscando el pick buscando la baja triple kill para los muchachos de Enz aprovecharon todos y cada uno de los que guardaron y los que no guardaron también estaban bien parados y con el reloj ahí en la muñeca atentos para saber cuando tenían que salir porque AZR ni siquiera tenía chance de plantear ese choque de frente y lo agarraban desde las espaldas tampoco intentaba darse vuelta de paso gratification 1 vs 5 al XIV que agarraba el AUG y falta que X7 descuente a 1 para hacer ronda perfecta por el lado de Enz se mostraba cantaba la info de todos modos de este último player gratification que tiene el C4 intentando pre-filear sin impactar ronda número 6 que al final no se termina de definir hasta que gratification da el punto en pie inicial porque es el único que tiene la chance de hacerlo por el lado de los terror el único lugar que tenía la información cantada ahí iba a buscarla aquí él se complicaba muchísimo y al final esa baja le costaba quedar en rojo le costaba quedar en coma le costaba la vida Alu doble kill para él en esta séptima ronda y Renegades que ya lo veníamos mencionando antes no se permite el crecimiento económico de forma marcada por lo tanto ahora va a tener que terminar de forzar y digo terminar de forzar porque no es un boy como tal pero al mismo tiempo tampoco se le puede llamar forzado o eco realmente así que bueno tienen dos OMP tienen una Galil y tienen dos AKS 47 estas dos últimas con no la cantidad de utilidades que uno desearía pero sí un poquito mejor ahí por el lado de esta herrera Detto es excelente por el lado de Renegades Alexi prepara la otra Detto que está así puede ser más letal gratification quedaba muy tocado JKM también shuteaba muchísimo atrás del humo así que iba a ser un adeto más dije en qué momento aquí un tercer jugador pero al final no era la habilitación para que se mande X7 y consiga la baja que tenía el C4 también prefería atrás del humo y se lleva un triple kill excelente por parte de X7 también se mostraba el XIV y se va a mostrar JKM como para terminar de asegurar de que al menos la C4 no cayó en vano Sergey ya tiene el backup listo y preparado en el side de B pero tiene que apurarse los segundos van a empezar a afectarle en el momento que se termine de concretar los backups y por eso llegaban las utilidades desde ST Enz lograba conseguir la tercera ronda se pone a tiro y hasta este momento si me preguntan a quien lo veo como con más potencial les diría que Enz más allá de que estén una ronda abajo las veces que ganan las rondas son más más marcadas esas veces o sea es como que se los ven más seguros más completos en su forma de juego a diferencia de Renegades que por ahí ganan las rondas pero también están nutridos por alguna equivocación del roster finlandés así que si es que mantienen esa tensión que les estuvo fallando en las primeras rondas los muchachos de Enz tendrían que terminar de sacar por lo menos la diferencia de este primer lado pero todavía falta mucho recién estamos en la octava ronda de este inferno de la mitad de la primera mitad gratification el único que compra en esta octava por parte de Renegades y es simplemente una P50 alías que queda tocado un jugador que no tenía en mi radar en lo absoluto digno de mencionar porque generalmente estoy al tanto con con los mayores con los con las futuras promesas se podría decir pero este jugador si no lo conozco gratification quedaba medio tocado justo cuando AZR su compañero caía en medio le volvió a mostrar Sergey no le perdonaba la vida triple kill para Sergey sé que es que no podía salir a tradiar a Lu que se paraba de manos con la pistola hablando mal y pronto 4 versus 4 en cantidad de rondas flawless victory para la gente de Enz que mejor forma de empatar el encuentro realmente pero bueno todavía como decía recién vamos a seguir manteniendo lo mismo falta muchísimo pero ahí está lo que les decía o sea cuando Enz gana es de forma un poquito más definitoria y por eso Ariel tiene 10k por eso Alu tiene 10k y por eso Sergey tiene 7k 500 estos últimos tres jugadores casi que no murieron luego de esa ronda en la que los vimos guardar tres buis seguidos por la que ganan acompañado de dos pistols que ni siquiera tenían chaleco así que la verdad Enz jugando un poquito mejor que sus rivales pero bueno todavía nada está dicho Renegades intenta insistir con el side de A en una ronda de pistols jugando en el timing que más les había favorecido en un primer momento Ariel volteando desde dentro el side de A que quería conseguir la primera al vacía pero JKM estaba atento para el traje contra el Exib cuatro versus tres Alu baja a arena JKM consigo una baja Alu se muestra por la izquierda impacta directamente sobre el IAS quiere volver a mostrarse contra JKM pero este último no daba la cara Alu piquea para la izquierda piquea para la derecha espera el backup de su compañero JKM está muy bien parado y al mismo tiempo tiró utilidades lo que no le da seguridad a Exib exactamente desde donde estaba clavando mira Alu sigue atrapado uno versus tres la consiguió una y esa va a ser la única kill con la que va a quedar en el contador y bueno basta de escuchar a este simple cordobés vino alguien para ayudarme el gran Enoquiano está acá conmigo gracias por venir Eno ¿cómo estás? ¿qué tal Giro? ¿cómo te va? y bueno ya saludar a la gente también en esta mañana una mañana bueno que a algunos le costó un poquito levantarse otros que bueno arrancamos ya con las expectativas de este mayor desde muy tempranito estaba mirando la transmisión y dije no puede ser Giro no te voy a dejar solo así que acá estamos ya en la ronda número 10 un partido trabadito entre Renegades y Enns y vamos a ver qué es lo que sucede porque ya nuevamente Elías empieza a atacar Banana la de esto que no tenía daño alguno por ahora ya mirando lo que sucede Alu con el AP vamos a ver si puede encontrar la baja Elías recibía muchísimo daño lo dejan en 54% de vida y ahora Sir ya viene con el Eumo para tratar de baitear lo que podría haber sido un posible ataque a ojo que Jake y M quedaban muy tocados en vida después de que lo shuteaban y ahora en 8 no tiene mucho más que hacer va a tener que retroceder mientras tanto el C4 todavía está rondando en la zona central del mapa aguardando lo que pueda llegar a ser el empate Enns o la posible ventaja de Renegades en este caso por dos ronditas va al fuego y la de toque le caía a Jake y M perfecta Serge lo deleteaba por completo la baja entonces 5 contra 4 aguardando todavía que hay tiempo 45 segundos en el cronómetro vamos a ver qué es lo que sucede con esta nueva ronda así intentando atacar por Mar está Alu perfecto conecta el disparo 5 en contra de 3 y ahora sí se va a venir el ataque para Banana aún no han baqueado así que espera Lexi desde CT y también 7 aguardando a que hagan el ingreso tienen que smokear CT si no se van a ver muy complicados ahí viene un nuevo fuego perfecto el timing lo se encuentra todos empieza a castigar pero Jake es ese que se queda con la baja igualmente gratifection lo traeaba 7 y pudieron hacer el ingreso con los segundos contados 7 solamente y se va a venir el tiro de Alu perfecto lo conecta de igual manera lograron plantar el C4 una situación complicada para gratifection en un 1 versus 3 son 2 por CT y uno que todavía viene por Banana gratifection que va a esperar va a guardar al de Banana la tiene realmente muy difícil para Ariel que tiene 2 flash sería letal vamos a ver si lo pique a Ariel lo suele buscar se lleva a la baja y ahora sí lo trae a Ariel perfecto viniendo desde Banana van a pinchar ese C4 y el mapa que sigue trabado muchachos es 5 iguales y sigue la paridad todavía Giro no se han sacado rondas en lo que lleva de este comienzo todavía no se termina de marcar diferencia para un lado si lo vemos un poquito más convincente a Enns por ejemplo en este Ritek era lo último que le faltaba de probar a Renegade porque atacaron rápido atacaron muy rápido atacaron con un ritmo normal ejecutando cerca del minuto y al final también atacaron con un ritmo lento recién veíamos que plantaban ese 4 cuando ya quedaban menos de 10 segundos para que termine la ronda y en todos estos tipos de condicionamiento de las rondas siempre logró ver el punto la puerta la ventana de oportunidad de la gente de Enns eso preocupa muchísimo porque de cara a una segunda mitad uno piensa que ya tiene dominado el ritmo del juego el ritmo del encuentro Enns el tema es que tienen que mantenerlo de cara a todo este primer mapa y ya conseguir 5 rondas porque no quiero que se confunda no quiero que piensen que le estoy sacando crédito a Renegades sé conseguir 5 rondas del lado terror bien o mal convincente o no ya sirve y ya te quedas con la responsabilidad de ganar quizás 2 para terminar de quedarte conforme pero y aparte de esta manera ninguno puede holdear economía así que están ahí en la justa bueno veremos que es lo que pasa X7 se debe a la primera ACTR también quedaba muy muy tocado 26 puntos de vida directamente en la cabeza no se complique el eco por ahora menos de un minuto se empiezan a mostrar de nuevo X7 desde el sector de banana tiene una smoke pero elige utilizar la flash para poder asegurar ese backup al XIV tiene que ayudar a su compañero y ya se vuelve para buscar el C4 y dice bueno si por esas casualidades nos sale bien que por lo menos tengamos la bomba en el momento de plantar y no sé si lo tenías vos también este jugador Eno Alías yo por lo menos no lo tenía dentro de mi mapa pero bueno la venía rompiendo de la Pro League tremendo tremendo player ok 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 entonces lo voy a tener en cuenta se ve ahí en la cabeza de Alexib bien de que es medio tarde pero bien Alexib una dos tres sabe contar séptima ronda para los muchachos de Renegades no sexta para los muchachos de Enns ahí está claro que sí y guardo ahora porque se va a venir un nuevo hoy por parte de la gente de Renegades y estamos viendo esto una ronda para cada uno así que si los números no fallan esta debería ser para Renegades y bueno como les decía Girono ninguno de los dos puede holdear economía en esta Enns bueno pudo conseguir algo más porque sacaron un flawless victory en este caso recuperando el AK en manos de Serge esperemos que es lo que sucede porque Alu intenta piquear por medio una vez más buscando conseguir el primer disparo que les dé el descuento y ahora justamente el marcador en cuanto a frags uy a Lefsi perfecto la cámara la muestra que el adeto le cayó en todo el pecho siguen baqueando ahora y va a responder por una frag en este caso que hacía algo daño 25 para Elias y 10 solamente para Jakey vamos a ver si pueden encontrar justamente la apertura hacia B un adeto ahí sería fabulosa pero ya los de B no tienen más han gastado ese recurso en este caso ya se viene la avanzada van a cerrar intentar correr si claramente corrieron al que estaba defendiendo de CT Seven que se queda con la baja aparece Lefsi la doble perfecta la buqueda haciendo todo el daño increíble Jakey es ahora que se quedaba con la vida de Alu lo tienen que traer nuevamente vamos a ver porque la fuente le denega visión en este caso es el que lo sale a picar el data 2 se lo lleva pero Seven es el que lo tradea y aparece también para llevarse la última baja desde CT Aerial señores 7 a 5 se despega un poquito Enz se despega un poco demuestra esa potencial superioridad que decíamos entre rondas pasadas y Renegades queda con un eco y una tarea muy muy complicada por delante 5 segundos para que comience esta ronda número 13 que va a hacer un eco por parte del equipo austríaco australiano perdón y bueno nos tiran acá mirá datos de producción que el otro partido que se está jugando está igual de peleado que este Vic le va ganando 6 a 5 a Vitaly que pedazo de esto que pedazo de esto que tiraron en banana dos jugadores en mitad de vida en un segundo en un abrir y cerrar de ojos para salir desde medio no podía impactar Alu en un primer momento tenía que aparecer Sergei tres jugadores que se agazapaban si es que podían aprovechar ese error de Alu para poder pasar por medio pero no al final no les otorgaba el espacio y justo aparecía su compañero con las utilidades para completar gratification desde adentro de tapete desde adentro de Pipe es la deto que iba hacia medio todavía no se terminaba de mostrar nadie este kill si lo hacía a ZR desde medio Alu quiere conseguir una segunda baja se muestra desde tapete también Sergei se llevó el primero se quiere llevar el segundo gratification que en 20 puntos de vida y todo no quiere salir a comer a Sergei que está en la misma cantidad en el mismo porcentaje que él pero bueno con el día y el lunes es más fácil salir alías arriba del fuego poco podía hacer flawless victory o sea eso es la diferencia Kenz cuando te gana una ronda te lo hacen flawless victory y relegation lo hizo muy muy sufrido cuando te gana te gana en serio y vemos ahí ya que ahora si empiezan a conseguir algo más de economía para estas dos últimas rondas del primer lado y bueno ya por lo menos lograron ganar el lado en este caso ya consiguen en el puntito número 8 así que ya se lo acreditan y vemos un nuevo stack de K47 para Renegades realmente este sí que era creo que uno de los de los piquen más complicados por lo menos este partido Enzo-Renegades dos equipos que bueno vienen la verdad demostrando muchísimo en los últimos torneos muy parejos realmente y bueno vamos a ver qué es lo que sucede en esta la ronda 14 ya empiezan con el lateo Jakey S intentando picar a Aérea pero está desde Balcón desde el otro lado aguardando todavía el ingreso hacia el site y ahora conseguía justamente la primera baja Jakey S Aérea el que se quiso pasar de pillo adelantando se fue totalmente deleteado de igual manera quedaba muy tocado Jakey M el 35% de vida aguardando un nuevo ingreso y en este caso Levisi que se prepara para la deito pero parecía ser con la doble perfecto estaba esperando desde arena Alu nuevamente con el AP claro que sí doble baja perfecto y la triple la tenía cantadísima deleteados cayó solamente a Aérea la sí que es casi un floreo y nueva ronda el 9 a 5 giró 9 a 5 de nuevo demostrando superioridad desde el pegue y por eso también es que nutrimos nuestro comentario en decir que este segundo mitad también tiene más potencial para ENS porque ellos han jugado agresivo en la mayor parte que realmente importó de esta primera mitad o sea cuando tuvieron que hacer el retake han jugado agresivo sin problemas y cuando tuvieron que defender de forma estática como cuando ellos se tengan que bancar un retake también lo hicieron de forma perfecta entonces ya más allá de esas 5 que vemos por parte de renegades estas últimas se ven un poquito más faltas de argumento así que tienen que demostrar desde el principio nada más desde la 16 con el pistol round y por qué no ganando esta número 15 Satisfaction intentando molestar algo en el site de B sin hacerlo de forma completa realmente la de toque va a ir hacia medio no con el mejor de los timing así que que sigue esperando desde tapete 4 jugadores para mandarse por medio al C4 que todavía sigue estando en las espaldas todavía hace falta rescatar S4 y hasta ahora todavía sigue cómodo también en atrás de los humos o sea el setup no se vio afectado en su totalidad del equipo finlandés que siguen manteniendo con total confianza tres jugadores dedicados a la protección de este site de todos modos esta segunda vez donde intentan ejecutar el mismo fake Alu ya vació de forma preventiva por las dudas que vuelve a pasar lo mismo que antes de que alguien venía por el sector de arcos esta vez nadie le terminaba dando con el gusto a la Eto es casi inmejorable con el timing para mermar un poquito la entrada menos de 20 segundos se tienen que apurar se tienen que empezar a mandar los muchachos de Renegades cada vez le van a quedar menos latas y peor que eso no les va a quedar tiempo X7 aparecía con el primero así que ese llevaba el trailer pero el X7 también llevaba el trailer para poder poner el 2 vs 2 no miento 2 vs 1 aparecía el X7 contra Latisfaction 3 vs 2 no le permite plantar el C4 al jugador australiano termina cayendo esa ronda por parte de Renegades y al final termina justificando todo lo que venimos diciendo recién 10 a 5 sin duda y bueno frenaron en seco un nuevo ataque la verdad que en B no pudieron ingresar cómodos nunca siempre los frenaron como bien decías vos ahí con el pegue no los dejaron llegar hacia el side y cuando ya se ponían en situación de plantar el C4 aparecía siempre alguien por las espaldas a deletearlo bueno bien ganado el primer lado por parte de Enz que pudo despegar un poquito justamente el resultado en este caso un 10 a 5 algo mentiroso porque si bien Enz jugó algo mejor venía muy parejo el partido por lo menos en las primeras 10 rondas igualados en 5 así que no sé que podremos ver ahora Giro que pensas el lado CT de Renegades podrá levantar un poco el tema es que no vimos tantas individualidades por parte de Renegades o sea si está Jake Ades más cercano a la pariedad en cuanto a cantidad de víctimas casi muertes pero destaca más el 3-13 por el lado de Renegades que tiene ACTR que el 15-14 que tiene Sergey ya Sergey si bien nos esperamos mucho pegue casi que ni nos sorprende verlo pegar tanto porque ya sabemos que es uno de esos jugadores al estilo simple al estilo Nico que se prenden y no los apagas más entonces si intentamos nutrir ese lado CT simplemente de setups yo creo que va a poder llegar a marcar la diferencia a Enz con simplemente el firepower que tienen así que por ahí es que veo la chance un poquito más marcada para Enz de cerrar este encuentro incluso te digo sin permitir que Renegades llegue a 7 rondas ahora está en sus manos esto es el Major puede pasar cualquier cosa las pilas las van a tener puestas hasta el último segundo así que no hay que confiarse igual claro que sí mejor imposible dicho Giro y bueno a guardar esta ronda de pistolas fijamos ya en lo que fue el Piquem 60-40 o sea que hasta en eso estaba muy parejo como veían este partido ahora vamos a pedir a nuestra productora estrella que nos actualice a ver cómo van las cosas entre Big y Vitality cómo terminó esa primera mitad de igual manera bueno todos los partidos van a ser muy parejos en esta instancia porque claramente los que ya llegan como retadores los que pasaron del Challengers Stage vienen realmente on fire más que nada los que pudieron bueno sacar el resultado más abultado en ese 3-0 y por el lado de las leyendas obviamente con la presión de que bueno llegaron invitados a esa instancia y la van a tener que realmente romper demostrar por qué merecen ese slot así que bueno vamos a esperar entonces lo que se viene ya en esta semana a full de miércoles a domingos no para en los canales Día Celatam justamente también a través de Facebook Live y también por YouTube así que la plataforma que ustedes elijan creo realmente la plataforma que a ustedes les quede cómodo vamos a estar ahí presentes y dio vuelta el resultado Vitality dio vuelta el resultado Vitality 8 a 6 quedan perdón 8 o 7 a 6 más o menos 8 8 a 7 ahí está me trolleaban un poquito desde producción pero no hay drama 8 a 7 Vitality da vuelta la situación resuelve esas esas dos ronditas de diferencia y bueno vamos a coordinar acá unos temitas técnicos para poder continuar con el encuentro y si a ver ahí estamos nada más ronda número 16 que comienza y no si no me equivoco estuda vamos entonces con las pistolas giro a ver que es lo que sucede ya intentando buscar rapidito hacia B un solo jugador defendiendo ese lugar vamos a ver porque si vienen los tiros intentando conectar un poquito de Prefighter pero no pueden hacer daño el jugador que estaba justamente defendiendo el site retrocede para barajar y dar de nuevo el equipo de Ence en este caso intentando justamente ver cuál es la mejor alternativa y de este lado espera Lías y también Gratifection a que hagan el ingreso hacia el site de A Alexis por este lado también aguardando lo que se puede venir en esta nueva ronda muchachos la 16 la primera después del cambio de lados que todavía no avanza y Jakey M que tiene la mía pero perfecta es donde se asome le va a volar la peluca y se la agachó justo no lo pudo conectar apenas lo tocaron a él también 11 de vida le sacaban ahora si empieza a conectar Jakey M bala tras bala conecta solamente una en Alexis y lo pushean tiene que baquear tiene que retroceder se lleva el primero se lleva el segundo y el tercero oh a Sir que no venía pegando ahora empezó a demostrar que acá en cualquier momento te puede agarrar justamente esa Adrela Nina del Major y en este caso Ser se quedaba con la vida de Jakey M aparece Jakey M justamente para deletearlo con la doble también se descontaba Alu ahora cuando pinche en ese C4 va a ser la ronda de Renegades pero lo que hizo es decir no tiene nombre perfecto entonces la defensa y con la doble de Jakey M consiguen este punto número 6 exactamente lo decíamos que desde el pistol round necesitaban coordinar el el tema económico o sea necesitaban demostrar ese nivel de power así que van a hacerlo de forma correcta si es que llegan a holdear esos 3 buoys que compraron de forma muy arriesgada es más la coordinación en la economía tampoco salió del todo bien porque en mi opinión faltan más detos considerando que esto es un forzado por parte de Enns y faltan más defuse incluso ACLR se mostraba hiper despreocupado desde Banana perdiendo la vida contra Sergey se confió muchísimo y se trabaja en la ronda anterior y en esta bueno ya está salgo a TR de que M consigue la primera la segunda para los muchachos de Renegades en 43 y 33 puntos de vida dos de los tres jugadores de Enns para lo que resta de esta ronda número 17 se mostraba justo X7 pero no podía conseguir absolutamente nada Jakey es agazapado atrás de la pared atrás del tabique esperando que se muestra alguno de los finlandeses para acabar con su vida para conseguir la séptima no permitir que sus rivales se escapen del encuentro Sergey intentando abrir el site X7 que tendría que mandarse él que tiene 100 puntos de vida y que tampoco tiene utilidad de sus compañeros tendrían que hacer presentes estas últimas ahí están humos en manos uno para CT el otro para Taúd cae el C4 cantada la jugada de Sergey 4K para Jakey y el último se lo termina llevando Jakey esto es un 10 a 7 en el encuentro con los boys que se hicieron valer sobre todo el de Jakey y bueno si se prende este jugador que es casi de ese mismo nivel de emocionalidad que tiene Sergey la verdad que podría llegar a ponerse parejo al encuentro pero sigo viendo más compañeros exactamente ojo ahí porque a Sergey se confiaba pensé que bueno podría haber aprovechado justamente el hombre de más que tenían pero no no fue así justamente Renegade se encuentra la baja de un Jakey que se queda con 4 kills en el inicio y vemos ya una ronda pistol después de lo que fue la primera en manos de Enz vamos a ver qué es lo que sucede porque si a Sergey nuevamente adelanta podría haber encontrado al de falso en este caso Serge que queda muy tocado en vida 34 para él ojo con las dedos porque lo pueden encontrar a Ariel que quiere intentar romper por Pipes en este lado espera todavía el equipo de Renegades con el build que puede llegar a ser justamente un nuevo punto y acortar nuevamente la distancia en este caso Jakey nuevamente con la baja la doble que se quedaba hacer también un doble kill y justamente caía en manos de Jakey el último jugador para poner esto 10 a 8 quiero está bien siempre va a estar bien si el jugador estrella de uno de los equipos es nutrido por bajas el tema es no desconcentrarse en cuanto a setups no olvidar sus responsabilidades en el momento de que vuelva toda la normalidad porque para que este jugador se nutre de bajas necesita adaptarse el equipo acaso de los suerte para de que es y bueno veremos qué es lo que sucede en esta ronda número 19 Wui vs Wui ronda de vital importancia para los muchachos de ENCE si es que quiere mantener la diferencia de dos aunque sea gratifaction que no podía conseguir nada con el AWP a Ariel esperando desde la canaleta y ya que es que ya quedó en 49 puntos de vida quizás si su compañero no le hubiese pegado un pacaso por el hombro podría estar con la misma cantidad que tiene ALU le hubiese sacado 20 nada más pero bueno no hay que ser tan exigente me parece no más allá de que sea el torneo más importante del mundo recién empieza estamos en el primer mapa un poquito un poquito de chance le podemos dar a los teams no tenemos que ser tan malos todavía ya que es cantando la información desde banana de la zona de banana mejor dicho con el humo en mano para que en el segundo que se le muestre a alguien pueda tener la chance de baquear la flash al final no llega con el timing correcto no llegaba a conectar con esos saltos que hacía ya que es para sacar la info y empiezan a presionar poco a poco en el sector de banana progresivamente los muchachos de ENS intentando dominar este sector todavía no vemos vaca por parte de renegue y si quedan 35 segundos aunque sea de forma preventiva mandar uno sería prudente X7 quería tirar al final pero no le salía bien sigue esperando desde el site sin pose fija al mismo tiempo se van a mandar atrás del humo cuando quedaban 20 segundos la flash es excelente por parte de ya que es los dejaban muy muy blancos mermada fácil 4 o 5 segundos del ingreso aunque aérea se mandaba junto a su compañero serguei era el último en conseguir la kill contra gratis y el 4 versus 2 que cae de forma definitoria para el lado de ENS va a ser la tercera ronda que saquen en total a diferencia de las 8 en este caso que tiene renegades y lo decíamos ENS cuando gana es más convincente vimos la cantidad de problemas por los que tuvo que pasar renegades a ganar las rondas cuando habían intentado ejecutar en el segundo 16 es más esa ronda la terminó ganando gracias a una baja de ALU ENS y ahora vemos las diferencias a flor de piel pasan con 4 jugadores cuando quedaban 20 segundos y era 4 versus 4 también todavía había utilidades en el lado de renegades y no hubo nadie que se destaque por encima de sus compañeros esta vez JQM no pudo encontrar esa posición para hacer daño contra sus rivales Lías ahora se empieza a notar un poquito más todavía ese 5-13 y nos falta aportar un aporte mejor en kills claro que sí realmente se quedó un poquito atrás venimos viendo también a hacer que consiguió bueno iba 3-13 si no me equivoco y consiguió 5 kills en dos rondas así que veremos si puede responder por este lado en ya se para bien con 4 acá 47 si una WP en manos de Alu nuevamente va a intentar piquearlo así no era solo para el adeto que realmente conectó en 3 jugadores en Alu fue el que más daño hizo dejándolo en 69 gratification que lo va a salir a piquear y se viene con todo vamos a ver si hace el tiro perfecto consigue la baja de 7 tiene que volver el de renegades y el primer descuento que cae entonces en sus manos aguardando por un nuevo ingreso en este caso ya rapidito hacia B Alexis que no lo quedó bien la mira y lo terminaron deleteando GQM en este caso llevándose el intercambio caía Serge buscando a Alu nuevamente tienen que volver para Jariar de nuevo en este caso el C4 quedó muy adentro del site y no va a haber chance de recuperarlo Aerea solamente está esperando que le adelanten y por este lado va a sumar un punto más la gente de renegades que esta si la jugaron realmente muy pero muy bien con un Alexis que entró hacia el site un poco perdido con el C4 realmente desprolijo lo de Ence en esta ronda y bueno todavía 50 segundos a ver si renegades se anima a ir a buscarlo sabe que si encuentran las bajas de los buis no van a tener economía pero por ahí es muy arriesgado de igual manera Ence la quiere ir a buscar ojo con esto Aerea se quiere mandar a picar el C4 tiene un Enatadou que ya le está clavando mira todavía no lo veo porque está agachado la de esto que no ofrecía daño prácticamente el mismo que sigue holdeando la posición en este caso Aerea se llevaba la vida de Aerea vamos a moquear CT tiene una situación complicada dos contra cuatro si esto lo consiguen me muero Aerea ahora que se quedaba con la vida de Aerea y solamente quedaba Alu que también se fue totalmente eliminado 11 a 9 ronda para Renegades la jugó realmente muy prolijo muy prolijo hubo una agresividad que marcó la diferencia y era lo que estábamos pidiendo en resumen o sea necesitábamos ver a alguien que aporte en cuantos kills yo le ponía la responsabilidad en los hombros a Rías pero al final fue uno de los jugadores que estuvo vagamente tan presente en el encuentro como Latifaction que aparecía se iba aparecía se iba esta vez ya con la baja de apertura intentando conseguir la segunda en otra ronda más pero al final este no podía conectarlas o sea hay habitaciones hacia el site hay muy poquitas utilidades por parte de muy poquitas latas muy poquitas granadas esto hace notar que quizás ejecuten con un ritmo en la partida un poquito más rápido porque no van a tener la cantidad de granadas necesarias como para contrarrestar las utilidades que tira Renegades como para estirar el tiempo a diferencia de que si ellos dan ese punto a pie inicial y con un poquito de suerte también porque no encontrar mal palados a sus rivales pero falta todavía Enz de todos modos va un poquito más hacia el site de A en realidad ya está completamente orientado para poder asediar este sector del mapa el primero a mandarse es Aérea si no me equivoco no es Alex con la Mac 10 canta la información JQM este cantado Aérea consigue la primera JQM se lleva la vida de Alex y 4 vs 4 al final la flash era buenísima porque Elias se podía llevar la primera no podía con la segunda Alex 7 que no despontaba también aparecía desde la espalda ¡Alu Sergui! ¡Alu Sergui! para que esta ronda prácticamente se termine en Oqueano que la JQM es completamente solo en el site de B residía en ese lugar del mapa y parece ser que lo hizo de forma definitoria porque no llegó a conectar con el timing que necesitaba ese backup y esta va a ser la ronda número 11 para los muchachos número 12 me corrijo perdón para los muchachos de Enns hay utilidades todavía hay un vago sustento económico por el lado de Renegades hay tres jugadores que tienen la suficiente cantidad de dinero como para comprar JQM que no va a tener problemas como para utilizar un SMG en caso de ser necesario conservan la vida los tres jugadores de Enns no hay ninguna sorpresa de cara a los últimos segundos y sí seguramente siguen forzados así es vamos a ver entonces lo que decide hacer el equipo de Renegades para justamente acompañar esta UG que se tiene que transformar en héroe y la pausa entonces que llega por parte de los renegados para calcular justamente la economía ver qué es lo que pueden llegar a comprar en este caso y mientras tanto ahí actualizando el marcador nuestra productora nos dice que Big en este caso va ganando a Vitality por la mínima diferencia 11 a 10 que partido cerrado es realmente muy parejo giro y bueno ya como acá realmente se sacan muy poquito creo que toda esta instancia va a ser así y la verdad que estuvo bastante parejo el nivel de el primer main qualifier por eso es que se vieron tantas sorpresas por eso es que vimos a Renegades por ejemplo avanzar 3 a 0 claro que sí bueno ronda 22 entonces 12 a 9 el parcial ya nos metemos en etapa de definición muchachos porque le falta muy poquito a Enz pero también a Renegades no le falta tanto para terminar este mapa recordemos que esta es justamente el primer día entonces esto es al mejor de uno para empezar a sumar puntos y ver como quedan las cosas Jackie es aguardando en este caso DCT a banana Ariel que ya se mete en situación bueno de tratar de controlar lo que sucede hacia el site de A vamos a ver Alexei si puede llegar a romper con sus compañeros poder hacer un ingreso hacia B todavía queda un minuto para que Enz logre definir hacia donde quiere buscar la ronda una ronda que bueno tiene a un Renegades con pistolas y solamente un AUG pero en este caso ya vienen baqueando y son cuatro los que van a defender desde A el smoke que viene en manos de Ariel para Mar y vamos a ver hacia donde decide mostrarse la gente de Enz empiezan a avanzar por Pipes Alu custodiando a sus compañeros en este caso un nuevo smoke y también en manos de Alexei Lías que está esperando desde abajo puede llegar a encontrar las bajas ahora se tiene que upear y lo tiene Ariel de frente perfecto consigue la primera baja ahora lo sale pero es faidear Seven que casi pierde la vida y todavía no cae Lías perfecto con la faca se logra llevar la vida de Seven sigue faqueando para adelante Jakey S en este caso no encuentra Alexei a lo que hace el intercambio Jakey S y termina todo la ronda que saca Renegades no te lo puedo creer Lías se hizo uno ahí con la faca impresionante realmente ay 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 ese tipo de rondas más que afectarte en tu estilo de juego te afectan en la cabeza porque vos decís cómo cómo la perdí cómo la perdí cómo fui tan inocente de haber pasado el site sin haber limpiado las suficientes posiciones porque no duele tanto el facaso por parte de Lías sino eso el haberse visto superados desde lo táctico en forma completamente marcada de que M se quería llevarlo primero pero se encontraba con un ejército que se llamaba Enz Acer está ahí rebondándose esas bajas que quedan de la ronda número 23 que era un forzado por parte de los muchachos de Enz un forzado para coordinar la economía que dejaba tres jugadores con la necesidad en la siguiente de hacer un eco Alexi atrás del humo justo antes de que aparezca Acer de nuevo y bueno ronda número 11 para Renegades palo a palo esto se iba a definir así sigue habiendo una diferencia un poquito más marcada pero el mismo jugador que le venimos pidiendo kills es el que te mata con la faca y el que más asistencia tiene en el global así que ya no nos podemos quejar claro que sí realmente está haciendo un papel correcto en este caso se reivindicó en la partida y por el lado de ese vamos a tener nuevamente las pistolas en este caso la ADK para Alu que era el que más economía tenía P250 para Arial y el resto con Glocks por ahora no hay utilidad está poco de chaleco ni casco y del otro lado tenemos tres AUG una M4 y la WP y un jugador que ya está casi muerto porque quedó en 4 debía ser realmente muy dañado vamos a ver qué es lo que decía Serens en esta ronda en esta nueva justamente en el número 24 uy Seven se asomó y comió también está repartiendo está repartiendo Renegades que dice que no se la van a llevar tan fácil en este caso la ventaja es la mínima y ojo que Alu conectaba una bala justamente shuteada en el borde de la pared contra JQM gratifection aguardando que lo salgan a piquear y ahora cuando su malpino puede conectar el disparo estaba bien plantado el AP de gratifection pero no pudo justamente dar en el objetivo JQS que intentaba hacer justamente el daño suficiente para quedarse con la baja y ahora ya se veía apoyado tuvo que tirar el humo y retroceder el equipo de Enns que no sabe hacia dónde atacar porque va hacia A los castigan va hacia B los castigan y va a tener que tomar una decisión 40 segundos y los sites están muy bien cubiertos ahora tiene que aprovechar el timing que no hay nadie para amar avanzar y se van a meter por ruta señores son cuatro los que comen ese sector va a venir la flash por parte de gratifection y el que se asoma se queda con el primero se queda con el segundo se queda con el tercero y quiere buscar y quiere buscar ahora que consigue la baja de Alu está muy tocado el último termina cayendo giro el 12-12 inevitable para que este mapa vuelva a estar empatado de nuevo lo repetimos porque la verdad que se lo merece Díaz ya no nos podemos quejar cuatro kills en esta ronda en la pasada si no me equivoco había logrado llevarse en la pasada no pero había logrado llevarse la ronda con un facaso de por medio también así que impulsa la economía de su equipo siendo el tercero va el segundo realmente si los ordenamos por ranking de quien tiene más dinero porque gratis Fiction y Cier tienen exactamente la misma cantidad de plata así que bastante bien el equipo de Renegades ahora con un sustento económico mucho más fuerte que puede bancarse seguramente tres golpes si es que de por medio llegan a guardar dos armas o más podrían llegar a bancarse tres rondas y si estamos en la ronda número 25 ya esas tres potenciales en las que vamos a tener la posibilidad de poder contar con armas va a ser mucho peso en las últimas del encuentro del otro lado hablando en las últimas del encuentro en ese Mirage que estaba jugando Big Contra Vitality este segundo equipo los franceses ya están en la ronda número 14 pero basta de hablar del otro partido acá estamos viendo un partidazo también el 5 vs 5 que se va a quebrar en un par de segundos cuando los muchachos de Enz vuelvan a mandarse lentamente hacia el side de Axeven que no le afectaba con Ledeto a JQM que se llevaba la primera gratifaction también aparecía triple kill para los muchachos de Renegades Alexeev se llevaba la baja contra JQM 3 vs 2 también aparecía Alexeev completamente blanco gratifaction que quería vaquear hacia dentro del side puede piquen ese 4 Alexeev está cantado lo va a buscar se muestra por la izquierda gana el choque 1 vs 1 viene por medio JQM para definición de la ronda número 25 bastante de vital importancia para los dos equipos como para uno mantener esa diferencia en rondas como para el otro no permitir que se le escape su rival Alexeev desde el fondo del side atrás de prácticamente dos cajas y dos barriles también intentando refugiarse clavando mira directamente hacia la izquierda confiando en que si se muestra a la derecha va a pegar ese flick al final prefairía un poquito tenía 9 balas ahora tiene 7 no le alcanzaban no le alcanzaban las balas a Alexeev si bien estaba apretado de tiempo había vacado rápido JQS para mí no tenía espacio como para recargar las armas decía K47 para mí lo hubiese podido hacer para mí podría haber sido un poquito mejor la ronda para Enns y te lo decía las definiciones ahora cuando estás en la 25 tienen el doble de peso claro que sí tenía muchas opciones realmente creo que no eligió la mejor y bueno eso muestra a Renegades a la cabeza después de cuánto después de tanto habían ido el cambio de lado 10 a 5 por debajo y lograron justamente reivindicarse la partida y ahora ya están ahí seteando la victoria 13 a 12 todavía falta mucho pero en este caso está complicado porque tiene una galila aérea y después son pistolas de K9 y CZ lo que acompañan a esa galil giro vamos a ver si lo puede llegar a conseguir en este caso el equipo de Renegades aguardando gratification un nuevo pick hasta la parte de apartamento y ya tiene que retroceder nuevamente ahora sí no le dan el tiempo suficiente para que haga lo mismo retroceder hacia el side comete muchísimo daño pero Ariel se queda con la doble igualmente Azir ahora que responde llevándose 3 bajas quiere la cuarta pero igualmente Seven lo castiga en este caso es Alu que está plantando ese 4 vamos a ver cómo se defienden porque ahora son 2 contra 2 uno esperando desde Arena con AWP justamente Seven y Alu con la M4 desde el side cambiaron los roles ahora porque claramente no tiene vida tiene que jugársela al tiro vamos a ver ahora porque está picando Seven no puede conectarlo está buscando pero Jakey M es quien lo conecta en este caso Alu también cae en manos de Jakey M tienen que encontrar el C4 lo van a defusear y este va a ser el punto 14 para Renegades que realmente demuestra que al pegue no le van a ganar al pegue no le van a ganar exactamente no se van a dejar vapulear por las estrategias de forma repetida de Enz como por ejemplo la de pasar rápido pasar rápido en un tiempo lento de la ronda o sea en un tiempo global que ya esté escaseando si señor cuando Jakey M se fue a 25 kills impecable en nada en nada en un abrir cerrar de ojos es uno de esos jugadores lo decía antes que una vez que se despierta no para de crecer en el partido y eso fue lo que le terminó dando Renegades también la posibilidad de cerrar un 3 a 0 en el main qualifier por eso también fue que lograron encontrarse ahora con la ronda número 14 porque siempre tuvieron ese colchón ahí en cuanto a bajas por parte del jugador que si no me equivoco es noruego Jakey M creo que no tengo mal el dato por ahí Vitality tiene un match point en sus manos así que del otro lado 15 a 11 este partido que casi mantiene su igualdad con el otro pero como les decía antes faltaba mucho ahora nos falta nada estamos en la ronda número 27 la definición del encuentro que está ahí se está empezando a sentir puede ser para cualquiera de los dos lados realmente porque un quiebre en la economía de Renegades puede llegar a ocasionarles el estar en eco en las últimas dos rondas pero así se mostraba y a Luz le ganaba el choque 5 vs 4 Líaz desde Arena va a tener dos jugadores en su mira y no pasaron bien 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 pegaditos a la pared y así dominaron dos en el site aparecía desde arriba Líaz y Jakey S ganaban los choques de todos modos no podía ir con el segundo Jakey S que se quedaba sin balas pero lo dejaban dos y cuatro puntos de vida Alexib y Averian los dos muy tocados lástima que no hay un adicto por parte de Renegades porque si no simplemente esa granada podría haber definido la ronda tiene que recuperarse tiene que ganar una ronda tiene que resistir un retake la gente de Enns Free Fire por parte de Sergey que termina impactando Jakey M que quedaba muy tocado caía y sí Sergey doble kill el único que tenía un poquito más 14 a 13 Enns se recupera como decimos siempre muestra signos de recuperación cuidado que no te va a quebrar la economía Renegades porque se va a complicar muchísimo en las últimas dos rondas que complicado realmente esa ronda faltaba un pelín nada más de daño un roce de bala para deletear a dos jugadores y quedar en una situación de tres versus uno pero no se plantó bienense en esta ronda se la jugaron y le salió le salió y por eso suman el punto número 13 a Chica la ventaja uno y Renegades que queda prácticamente reseteada su economía tiene muy poco dinero y les va a alcanzar para un nuevo bui si pierden en esta ronda aguardando porque gratification sigue buscando ese pick no lo puede conseguir y en el retroceso es cuando lo castigan le pasó en side de A ahora le vuelve a pasar en B en este caso no pudieron concretar la baja pero lo dejaron en 48 aguarda Renegades aguarda porque todavía sabe que tienen la defensa de los sides un minuto 13 para que Enz pueda hacer los ingresos y Jakey M está bien plantado pero en este caso se queda con la doble kill Alexi ahora lo tradé a Jakey S y los baitearon los baitearon y ahora tienen el C4 para ellos tiene que retroceder gratification ahora buscando el pick por arriba ojo con el jugador que está en Mara que puede aparecer por las espaldas ese puede ser clave realmente vamos a ver que es lo que sucede Ariel por este lado empieza ya a comer por acos tiene un jugador en arena todavía no lo puede ver el otro está esperando en medio y ahora sí que se canta Ariel van a tener que tener cuidado por las espaldas Jakey M que lo corren pero retrocede solamente y sigue conservando la misma posición en este caso aparece Seven y termina siendo deleteado por decir que tiene una mano mano más no lo puede piquear en este caso consigue conectar el disparo recupera el C4 y lo tiene que correr hacia pero en este caso la DETO perfecta lo midió lo calculó y lo atrapó 15 a 13 giro match point para Renegades match point para Renegades le pedía cuidados a este equipo les decía cuidado no se les va a descopar el tema económico y al final hicieron todo lo opuesto pero le salió todo bien hicieron todo mal y le salió todo bien jugaron muy arriesgado jugaron en el filo en el borde en ese sector de banana pero al final quien más se equivocó quien menos cuidado estuvo fue la gente de Enns que se mandaron con dos jugadores al mismo tiempo prácticamente lo que debilita que sean descontados por un full auto con el C4 por favor no cometan ese crimen ustedes porque el C4 se puede llegar a cambiar el destino de la ronda igual todavía no termina hasta que no esté puesta en la número 16 no se finaliza en cuanto se empiezan a mostrar en el site de GQM se lleva el primero querían llevarse el segundo también pero faileando atrás del humo intentaba tirar el fuego pero no estoy seguro exactamente no estoy seguro de que va a afectar porque estaba el humo ahí en el medio del camino gratisfeccion uno de los pocos jugadores que todavía tiene utilidades por parte de Renegades pero todavía sigue manteniendo dos jugadores nada más en el site de B y esto los puede llegar a afectar se manda el primero el X7 perdida la vida contra JQS se muestra también JQM de nuevo doble kill para él quiere tomarse la triple se volvía a mostrar triple kill para él excelente ronda y mapa por parte de este dúo en el site de demostrando la mayor cantidad de frags entre ambos los dos poderes que comienzo en su nombre con J Renegades sigue invicto en el major y me parece mentira que esté diciendo esto porque no los habíamos visto tan regulares nunca que bien que bien que bien Renegades ahí JQM terminando con 30 kills acompañado justamente de JQS con 19 por el lado de Enz Serge con 23 y Alexi con 19 bajas son justamente los máximos artilleros pero JQM realmente se lleva todos los honores de esta partida porque bueno si no fuera si no se hubiera encendido en el momento justo donde estaba en transición en ver qué es lo que pasaba con el mapa no hubiéramos tenido este resultado Lías también tuvo algunas rondas remontó gratifection por ahí fue el que se aflojó a último momento no puedo conectar los tiros con el WP pero bueno realmente un mapa muy interesante giro y ver qué es lo que se nos viene luego de esta pausa y lo que se nos viene es Navi contra G2 así que no se despeguen ya volvemos un segundo un segundo ¿estás listo? vamos a empezar se Efran se ebolo se ebolo se ebolo se ebolo según ¡Suscríbete al canal! Prepare for combat. Go forth and conquer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!